Hola que tal y bendiciones del máximo, yo soy Sugami, bienvenidos a este nuevo video Y un saludo Para nuestro amado Martín, la vuelta, soy hermoso Tabasco Busquen la drogadicción, también en la religión Busquen la drogadicción, también en la religión Creyendo que ahí estaba, la respuesta que esperaba Creyendo que ahí estaba, la respuesta que esperaba Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución No le arranca Izquierdo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Desde hace mucho tiempo que te fuiste y te espero mi alma anela Y a verte estar contigo allá en el cielo Canto y este gozo porque tú pronto ya vienes Vienes por tu pueblo amado pero no sabemos cuándo Canto y este gozo porque tú pronto ya vienes Vienes por tu pueblo amado pero no sabemos cuándo Los cristianos que te esperan muy juntitos con adelo Para estar todos reunidos contigo allá en el cielo Hay que estar en comunión, en ayudo y oración Para que cuando tú vengas a morar en tu mansión Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Vivir con él, su nombre glorificar Desde hace mucho tiempo que te fuiste y te espero mi alma anela Y a verte estar contigo allá en el cielo Canto y este gozo porque tú pronto ya vienes Vienes por tu pueblo amado pero no sabemos cuándo Canto y este gozo porque tú pronto ya vienes Vienes por tu pueblo amado pero no sabemos cuándo Los cristianos que te esperan muy juntitos con adelo Para estar todos reunidos contigo allá en el cielo Hay que estar en comunión, en ayudo y oración Para que cuando tú vengas a morar en tu mansión Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Y esto se acabó Viene el final 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 Así es Jesús con los que le busca Cuando perdona todo olvida Y por amor Él dio su vida hasta el final Nunca rechaces el llamado Ven pronto a Él te está esperando La salvación llegó a tu vida Y en el final La salvación llegó a tu vida Nunca rechaces el llamado Ven pronto a Él te está esperando La salvación llegó a tu vida Y en el final Nunca rechaces el llamado Ven pronto a Él te está esperando La salvación llegó a tu vida Viene el final La salvación llegó a tu vida Este ritmo que siento Este ritmo que siento Nos pone a gozar Cuando el pueblo le canta Y se mete en la alabanza Ahí está mi Señor Jehová La Biblia nos enseña En el Salmo 150 Alábenle con cuerda sin flauta Alábenle con pandero y danza Alábenle con salterio y arpa Alábenle con salterio y arpa Mira cuán delicioso es Alábenle con salterio y arpa Alábenle con salterio y arpa Todos los hermanos en armonía Alábenle con salterio y arpa Alaba a tu Señor Alaba a tu Señor Alaba a tu Creador Hacerlo con cántico nuevo Siento, siento Este ritmo nuevo, nuevo Yo le canto al Dios Eterno Canto con amor Cien por ciento Yo le canto al Dios Eterno Este ritmo nuevo, nuevo Canto con amor Y esto es Unción del Cielo Siento, siento Este ritmo nuevo, nuevo Yo le canto al Dios Eterno Canto con amor Cien por ciento Yo le canto al Dios Eterno Este ritmo nuevo, nuevo Canto con amor Para que la gocen mi gente Del ritmo del C-420 Oaxaca Alba 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 Yo le canto al Dios Eterno, canto con amor Cien por ciento, yo le canto al Dios Eterno Este ritmo nuevo, nuevo, canto con amor Este es el que se momento, cuando Cristo volverá Y se escucharán lamentos, de los que se quedarán Debes de cambiar de vida, antes que llegue ese día Y cuando Cristo aparezca, tú también puedas volar Pues la Biblia ahora dice, que andarán de mar a mar Buscando a quien les predique, pero no los hallarán Pues la Biblia ahora dice, que andarán de mar a mar Buscando a quien les predique, pero no los hallarán Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Llanito, llanito, para que la goza mi gente Llanito, llanito, para que la goza mi gente Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Música 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 Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Día de mucho dolor, habrá llanto por doquier Poco oyeron la palabra, y no quisieron creer Música 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 Un tiempo yo me encontraba prisionero Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero En un tiempo yo me encontraba Prisionero, prisionero Prisionero Buscaba que alguien pagara mi sentencia Unos me miraban y meneaban la cabeza Unos me miraban y meneaban la cabeza Pero un día vino alguien y pagó mi deuda Su nombre yo, te voy a decir Pero un día vino alguien y pagó mi deuda Su nombre yo, te voy a decir Música 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 Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero Prisionero Buscaba que alguien pagara mi sentencia Unos me miraban y meneaban la cabeza Buscaba que alguien pagara mi sentencia Unos me miraban y meneaban la cabeza Pero un día vino alguien y pagó mi deuda Su nombre yo, te voy a decir Pero un día vino alguien y pagó mi deuda Su nombre yo, te voy a decir Música Música Jesucristo se llama, murió en la cruz Por ti y por mi Te quiere salvar y te quiere sanar Te quiere llevar a su mansión celestial Jesucristo se llama, murió en la cruz Por ti y por mi Te quiere salvar y te quiere sanar Te quiere llevar a su mansión celestial Música 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 Jesucristo se llama, murió en la cruz Por ti y por mi Te quiere salvar y te quiere sanar Te quiere llevar a su mansión celestial Jesucristo se llama, murió en la cruz Por ti y por mi Te quiere salvar y te quiere sanar Te quiere llevar a su mansión celestial Música Música Y un saludo muy especial para los hermanos Tony Música 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 Jesucristo se llama, murió en la cruz Por ti y por mi Te quiere salvar y te quiere sanar Te quiere llevar a su mansión celestial Música 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 Y nos vamos Pero regresamos Música 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 Cuando Jesús vino al mundo Música 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 Descarriado los miró, con ovejas sin pastor, enseguida predicó, yo soy ese buen pastor. Descarriado los miró, con ovejas sin pastor, enseguida predicó, yo soy ese buen pastor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Abel, Abel, Abel. Cuando Jesús vino al mundo a predicar su palabra, sintió mucha compasión. Descarriado los miró, como ovejas sin pastor, enseguida predicó. Yo soy ese buen pastor, yo soy ese buen pastor. Enseguida predicó, yo soy ese buen pastor. Descarriado los miró, como ovejas sin pastor, enseguida predicó, yo soy ese buen pastor. Enseguida predicó, yo soy ese buen pastor. Yo soy ese buen pastor. Yo soy ese buen pastor. Esto es mío, Iberardo, Izquierdo Que hermoso es despertar y mirar toda la creación Y mirar el poder del Señor, replicarse en el cristiano Es bonito contemplar la grandeza del Señor Oírla sabes cantar, alabando a su Creador Por amor el Señor nos entregó, por amor nos dio la salvación Por amor su sangre derramó, por todos los humanos Por amor él no guarda el rencor, por amor él no hace distinción Por amor el Señor nos envió, a su Espíritu Santo Y esto va para ti, Jesucristo De unción Es bonito contemplar la grandeza del Señor Oírla sabes cantar, alabando a su Creador Por amor el Señor nos entregó, por amor nos dio la salvación Por amor su sangre derramó, por todos los humanos Por amor él no guarda el rencor, por amor él no hace distinción Por amor el Señor nos envió, a su Espíritu Santo Así, así Cumbia Cristiana Por amor el Señor nos entregó, por amor nos dio la salvación Por amor su sangre derramó, por amor nos dio la salvación Por amor su sangre derramó, por todos los humanos Por amor él no guarda el rencor, por amor él no hace distinción Por amor el Señor nos envió, a su Espíritu Santo Música Ojalá, yo al izquierdo Música 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 Por amor el Señor se entregó Por amor nos dio la salvación Por amor su sangre derramó Por todos los humanos Por amor el no guarda rencor Por amor el no hace distinción Por amor el Señor nos envió A su Espíritu Santo Por amor el Señor nos envió Por amor el Señor nos envió Te va a poner a danzar El ritmo para mi Cristo Un ritmo muy especial La cumbia que yo te traigo Te va a poner a gozar Gozosos con mis hermanos A él vamos a lavar Cumbia Cumbia La cumbia que yo te traigo Te va a poner a gozar Gozoso con mis hermanos A él vamos a lavar La cumbia que yo te traigo Te va a poner a danzar Cantando, todos gozando Su nombre glorificar Vamos a lavar Vamos a poner ambiente El pueblo cantando está Alabando a Dios viviente Nuestro Padre celestial Vamos a poner ambiente Con función del cielo ya Alabando a Dios viviente Él es digno de alabar Y los metales Para Cristo Y otra vez Al mambo Y el mambo Vamos a poner ambiente El pueblo cantando está Alabando a Dios viviente Nuestro Padre celestial Vamos a poner ambiente Con función del cielo ya Alabando a Dios viviente Él es digno de alabar Y la invitación es Para alabar ¡Sí señor! Sigue gozando Con función del cielo Jesús tú eres señor de mi vida En ti encuentro la paz y alegría La gente no entiende todavía Porque mi vida cambió repentina Te voy a aclarar No quería hacer tiempo atrás Me perdía drogas y alcohol Consumía hasta un día que Llegó a mi vida Pero aquí viene lo más importante Que conozcas al Dios de tu alma El Cristo vivo que derramó su sangre Para limpiar el pecado que traía Él fue que cambió Toda mi vida Ahora les pido a Él Con alegría Canto para Dios No para el mundo Gracias mi Jesús Por amarme mucho Pero aquí viene lo más importante A que conozcas al Dios de tu alma El Cristo vivo que derramó su sangre Para limpiar el pecado que traía Te voy a aclarar No quería hacer tiempo atrás Me perdía Me perdía Drogas y alcohol Consumía Hasta un día que Llegó a mi vida Pásala Everardo Izquierdo Mambo Mambo Para mi Cristo ¡Uy! Te voy a aclarar No quería Hace tiempo atrás Me perdía Drogas y alcohol Consumía Hasta un día que Llegó a mi vida Cuástica Cuástica Música 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 CC por Antarctica Films Argentina